Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Bill, después de haber encontrado ese tiburón megalodón escondido ahí, este, y haber encontrado algunas piezas, nos encontramos en una zona como que está medio ocultista, medio laberíntica, medio mística, donde hay mucha agua, básicamente estamos debajo de la Atlántida, bueno, no sé si es la Atlántida, pero por ahí va el asunto, este, y encontramos todo este detalle, ¿vale? Entonces, hay maleza, hay agua, hay lugares secretos y demás. Ok, el perro nos lleva para allá, por el camino correcto, el perro siempre nos lleva por el camino correcto, pero, 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 como siempre, prefiero hacer mi exploración propia y, este, y determinar qué cosas son ranas y malas, ¿vale? Acá hay una luz, bien. Ok, vamos a ver otro más del pasado. Una tumba. Ay, murió su madre. Ay, qué feo. Qué gacho. Murió la mamá del tipo. Qué gacho. Eso no lo deseo a nadie. Lo peor que le puede pasar a una persona. Es verdad, su madre, tan joven. Puta, ¿para qué te cuento? No, eso es lo peor que te puede pasar. Ok, por ahí no se puede escalar, allá se tiene que subir, obviamente, por lo que estoy viendo. Se debe subir por ahí. Ahí estoy, otras vasijas. ¿Qué vamos al perrito? Sí, obviamente vamos a subir. Ok, acá está. Obviamente, no lo va a hacer directamente. Como siempre lo ha sido. Vale, bien. Saltamos. Perfecto. Así es que los árboles tapaban el camino. Vale, a ver, chicos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? A ver, perrito. Sorpréndenos. Ya encontramos un melanodón. Ya encontramos un robot futurista. Ok, vamos a encontrar los robots. Vale, mira, ¿ya los vieron? Ese es el robot que encontramos. Y ellos protegían a las personas. Oh, eso lo estoy entendiendo. Vale, vamos a ver. Con una esfera el leño los hacía correr. Ah, la esfera les hacía correr o algo así. Interesante. Dale, esfera. Toma la vida, esfera. Vamos. Interesante. No pasamos. Qué brutos somos. Con esa esfera hacemos parecer a las sombras. Entonces quiere decir que a lo mejor algún jefe que vamos a enfrentar más adelante tiene que ver con esto. Mucho ojito con las vives de esferas. Las vives de esferas. En serio. La verdad sí. Ya sé que los desespero, chicos. Bueno, no importa. No pasa nada. Se cerró la puerta. Se quedó atrás. Vale. Tenemos una videoesfera. Tenemos un pasaje de luna. Esta es la puerta para abrir. Aquí tenemos que ponernos, obviamente, nosotros. Vale. Creo que ya sé de qué va el rollo este. Vale. Se iluminó ahí. Ahora lo que me pregunto. Es esta luna. Ah, ya, 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 ya. Se pone que lo debería. activar pero no está activando allá a ver si es eso parece que no es eso esto está muy raro no me lo está activando por alguna razón es que no entiendo supongo que debe haber algo acá o no no se me hace un camino muy largo vale no hay luz esto no me gusta y Debe ser con aquel que está fallando. Uy, se paró, se paró, se paró. Ah no, solo se movió. Bien. Digo que sí. Trabaja. Ok, el primer marcianito que encontramos. Hay que activar a ese. El va hacia allá. Imagino que va a la parte de arriba. Intentando seguirme. El equipo no va a estar esperando. Pero aquí había uno. ¿Era este? ¿Esto es para qué era este? ¿Esto es para moverse? No creo, ¿no? Se me hace tonto solamente para moverse. Porque hay una sala completa atrás. ¿Cómo abrimos esa sala? ¿Esto ya está? ¿Esto ya está? ¿Esto ya está? ¿Esto ya está? No hay nada escondido. No hay nada escondido. Siempre cuando me entra la duda de que hay algo escondido. No, pues no. No hay nada escondido. No hay nada escondido. No hay nada escondido. No hay nada escondido. Así que vámonos. No hay nada escondido. No hay nada escondido. No hay nada escondido. ¿Se dieron cuenta de que se levantaron las piedras? ¿Qué vas a hacer, grandote? Ah, el lase de luz. Mira. La cabecita la puedes poner. Ah, mira. Interesante, algunos recuerdos. Una guía de cómo funcionan. ¿Se apagó? Ay, qué lástima. Su segundo amigo. Bueno, su tercero, porque si contamos a la sombra, sería su tercer amigo. Qué triste. Supongo que le vamos a buscar a otro. Dios, qué alto. Esto no lo debe ver mi esposa, si lo ves, se va a marear. Mierda, mierda, mierda. Cuántos tipos son asesinos de... No, 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 no. Ah, chacate que... No, 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 no. vale uuuh déjame uuuh déjame pochino mono feo oeuh déjame qué cabrón este es un movimiento como no se lo puse certo a lo mejor por eso no se notó o no vi qué cosa hizo a veces tiene una falla vale otra vez volvió a salir no 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 te caigas qué interesante no te caigas dios uno loco no 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 Oh, volvieron a salir Interesantes Supongo que el gigante De la cabeza redonda Los debe poder aniquilar Por eso también tira luz Así que por ese lado no debe haber problema Rayos Vale, pues por ahí no No soy yo seguro Que por ahí no 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 Vale, aquí no hay problemas de sombras Así que puedo tirar esto No, no ¿Qué puedo, te imaginas? Vale No se puede Entendido Ah, carajo, aquí es para regresar Que bruto soy Mira lo que bruto Ahí dejamos esto De todos nos tenemos que regresar Lo más seguro es que tenemos que regresar Por lo que estoy viendo Ok, estos agarraron al templo del sol El templo de la llave El perro está allá Impresionado el tipo No igual lo estaría No se creo No se creo Aquí Sí, parece que lo hay Sí, parece que lo hay Pero no, no es la gran cosa No sé que habría algún tuñale aquí No sé que no No sé que no Pero sigamos por aquí Y veamos Que nos espera del otro lado Ok Bueno, lo tenemos acá Una para soplar Ay, carajo Empezamos con los trucos de magia Vale ¿Se va a subir el árbol? Supongo, ¿no? Es el segundo árbol de la vida que encontramos Ajá, ¿y este qué hace? Nada más eso Ok Pues ya Pues vale Pues no hay nada más que hacer Vale, entonces activamos este árbol Aquí y regresé Porque fui a hacerle unas cositas, chicos No me puedo aventar Ah, no va Bueno, activamos el árbol Vemos que nos va a dar Supongo que algo nos tiene que dar O eso creo Vale, activamos esta puerta Es una puerta de la luna No hay nada en la puerta de la luna Bien Entonces tiene que ser del otro lado Ahora el problema es cómo llegamos Vale, vamos a ver Hay una llave Vale, tenemos una llave Que no sabemos exactamente qué abre Pero Una llave Y tiene que ser del árbol, ¿no? Perfecto No sabemos muy bien qué hace el árbol Pero bueno No, no se puede por ahí Vale ¿Para qué sirve esa llave? Aquí específicamente no se puede subir Nada Pasamos El problema es El problema es Que no es problema Uy, me caí Vale, no pasa nada Obviamente esa puerta no se puede abrir Así que Toca ir por acá Toca ir por acá Ok, no se puede ir por ahí Dios Me tienen un lío Que no tienen idea Interesante Interesante Creo ver por dónde van los tiros Tengo que activar el pez este Pero para activarlo Necesito la llave Y para eso necesitaba activar el árbol Interesante No me la sabía No me la esperaba Ah, mira Tiene escondido algo atrás Agua Sí, agua Necesitas agua para recuperar Supongo que es el bicho Una pelota Machito Ok Y esta pelota la vamos a poner Creo que ya sé dónde Creo que ya sé dónde Pero esto no pasa aquí Esto quiere decir que no es aquí No sé qué decir que no es aquí Si fuera en medio No sé зачем No sé si fuera No, vamos a quitar Ya sé qué No sé si fuera No sube la cochinada. No sube la cochinada. No se espera. Es que no veo ninguna zanja, no hay zanja para pasar por ahí. Esta chingadera no me hace nada. Ah, creo que ya se que. Espera. Estoy haciendo la mamada. Si esto es para que no se cierre esta madre ya. Puta que pendejo soy. Ya. Ya vi para que carajo. Es que no se cerra esa puta madre este para que se olvide de mi. Qué tontería la verdad. Todo sea por encontrar un gigante. Ya. Ya. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Mira aquí! ¡Uy, carajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sigo con la piedrota! Aquí tenemos nuestra piedrota Ahora lo que No entiendes por qué te ponen Este pasillo si se pone Hay que ya Lo encontrarás y otro Al menos que hubiera algo Que quisieran que encontraras No me imagino Tenemos otra pista Vale, en mi bequito nos falta el barco Interesante Está bastante bien El último es el barco Que más adelante lo vamos a ver Vale Agrecemos Vamos a llevar la piedrota Vamos a llevar la piedrota Interesante. una mira interesante se va a prender interesante hay que conseguir unas patitas ok interesante ahora se mueve hacia allá y nosotros vamos a seguir muy bien y 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 vamos a construir nuestro propio amigo nuestro propio automata dame un segundito nada más vamos a activar este el automata nada más y ahí lo vamos a dejar porque si no me voy a adelantar mucho y y ya no se va a poder hacer bien y así se une nuestro automata y y y y y tiene vida soy el doctor frankenstein he creado vida dios y 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 ahora hay que bajar y 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 no pues no y y No, 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 no. Me pregunto si esta cosa activará el transporte. Supongo que sí. Ah, mira, es que él me sigue cuando llevo la bola. Interesante. Ya, ya. No sabía que él me seguía con la pelota en las manos. Ya, ya. No, no, por no saber. Vale, vale. Pero no me dejes. No sea, ojete. Vale, a ver. Ok. Estamos en... Ok. Estamos en esa parte cerrada. Obviamente yo no puedo subir por ahí. Es algo lógico. Ok. Vale. Vale. Me agargo un secreto. Vamos a riñézar un secreto. Esta es la pieza de... una pieza, la tercera pieza Burro, cuantas piezas se me han quedado atrás Está bien Entonces, aquí lo voy a dejar en este puentecito, chicos Porque nos estamos adelantando mucho Espero les haya gustado Soy Bill, me despido Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiósito! ¡Cuídense mucho! Gracias por visitarnos Vuelve una vez más Si te ha gustado, no olvides Suscribirte y apoyarme Un me gusta siempre ayuda Nos vemos a la otra